Obviamente yo vivo aquí, tengo que ir allá Te explico, antes que nosotros existiéramos como Fender México y nosotros vendiéramos directo a las tiendas O sea que nosotros no usamos un intermediario para vender nuestros productos en México Ni Jackson, ni Chabrel, ni ABH, ni Takamini, ni Ovation, ni Gretsch, ni Gilt, ni Gretsch Drops, ni Fender, ni Squire Todos esos productos los vendemos Fender directo a las tiendas, no hay distribuciones Entonces, de todos esos productos, si tú los compraste en México, nosotros arreglamos cubrir esa garantía En Estados Unidos tienen otras reglas Si compraste tu guitarra en Estados Unidos, dos cosas, mal hecho Y dos, si tienes que regresar para que te aplique la garantía Ya nos han hablado varias personas que siempre siguen pensando que es más barato comprar en Estados Unidos Entonces, la verdad es que, antes algo así era, pero ahora que existimos nosotros y este proyecto Creemos que es más barato para ti comprar en México Porque tienes factura nacional Porque tienes esta garantía de total cambio Y porque obviamente tienes toda la protección y toda la asistencia de la gente de Estados Unidos Aquí en este caso tienes que estar en Estados Unidos Y ellos tienen otra forma de procesar las garantías Ok, entonces, vamos a terminar esto We checked the neck We've adjusted the truss rod We know that the action is going to be good So all we have left to do is check the string height And then tune it up So you're going to leave the capo here Because you want to make sure that it's going to be your fretted height Ok, para saber si la cuerda está a la altura correcta del diapasón Vamos, y aquí ya decimos nuestras conversiones En la cuerda de mi, la primera Tienen que checar que del diapasón Y ahí para eso vamos a tomar ahora sí la medida No del grueso, sino de, ahí sí vienen unas medidas De el, ¿cómo se llama? El coso ese El calibrador de bujías Van a ponerlo sobre el diapasón Y van a ponerlo en el traste 17 Ok Y la, la distancia O sea, la medicina medida Tiene que ser Which are the first Six Four sixty-four Four sixty-four Four sixty-four Son, es que son Cuatro Sesenta y cuatro abas de pulgada Bueno Son uno punto Quinientos ochenta y ocho milímetros Está más fácil Sesenta y cuatro Volvimos locos la primera vez que vimos eso Eso es para la cuerda de Mi, la primera Y para la cuerda de De mi, la sexta La medida es Cinco sesenta y cuatro abas O sea Uno punto ochocientos tres milímetros Ay, que aplaudamos Porque lo investigamos Por favor Y Dios Ah, ya, ya Bajó a la tierra Ok So, I'm just going to finish tuning this up Are there any questions? Ah What's it in there? Oh En español Para que te entiendan todos los demás Y ¿Qué, ese es el iRIC? El que estoy usando para final y conectar al iPad Es, es, es just una app Apa What, what, what is Oh, oh This is, uh Yeah Peterson's RoboSoft Um There are a lot of different apps That you can get for your iPad Your iPhone Um This is one that is definitely For more professional Technicians Because I'll use this for Um Brass instruments Stringed instruments Um Pianos Things like that Uh To Get things really exact What is the name? It's called the strobe tuner Strobe? Stroba Like a strobe light? Strobe tuner ¿Cómo se diría Charlie? En español Strobo 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 Afinado de strobo Es una aplicación para iPad Ok Dice que es el Dice que es el más chido One thing to note About that though Is any Good quality Guitar tuner Will get you The exact Same results Because remember You're gonna do this By measurement After that The tuner Is just to Check your open strings So It's not super important Todos son puras medidas Después de eso No necesitan Hacer nada Más que Afinar Maravilloso ¿Verdad? Y dijimos Y tengo Tengo 10 años Pagándole a pularnos Porque me haga esto Yo sé Yo sé Pero que bueno Que lo trajimos ¿Verdad? Porque si Tu padre Así lo aprende Y eso es lo mismo Que está haciendo Con todas sus guitarras La diferencia es Que lo hace Como en 20 minutos Ah Una cosa más Una cosa más Cuando ya terminen De hacer todo este asunto Hagan lo que está Haciendo él Que es a jalar Las cuerdas ¿Qué va a hacer? Va a Amarrar más Digamos La cuerda Al poste Y va A dejar Digamos que Más asentada La cuerda En el Carrito O el saddle And always tune up Y siempre Afinemos hacia arriba ¿Verdad? Falta una cosita Muy sencillita Pero muy importante Si las pastillas Están muy Altas Va El magneto De la pastilla Va a Jalar la cuerda Y siempre Te va a estar Desafinando Y ahora Si ya que está Todo super afinado Esta ya está Perfectamente Bien afinada Just like that All with Very Very simple Tools And your eyes And you're done ¿Ya está? Listo What about The post The post You remember When you adjust Your saddles Okay You're going to Set each measurement Like we talked About To the right height But You don't want Your saddles To be Like this You want Your saddles To be Flat Square To the body So that You get Really Even tone Transfer Coming through The screws Down Into the bridge And into the bar Vamos a acomodar Ahora los carritos Para que los carritos No estén así Como inclinados Con la parte Que está más cerca De las pastillas Hacia arriba Y la del puente Hacia abajo De esa forma No van a afectar La madera Si no Así como si fuera Este ¿Cómo le llaman Estas cosas Para las motos ¿Verdad? Rampa No sé So Como How How we will do that Just Put You know I do it By eye But you just Really want To make sure That You can do it With a ruler Just going On either side But You know If it's off Slightly It's not gonna matter A whole lot You just really Don't want It to be extreme Si nada más Lo único que tiene que hacer Es acomodar Todos los carritos Exactamente iguales Y todos derechos Exactamente iguales ¿No tiene una medida? Específica No Entonces Abajo de un cubero Que veas que todos Están desefectivores No hay una medida Hasta arriba y hacia abajo No afecta tu tonación A lo que me refiero Es que por el calibre De la cuerda Puede Depends De la cuerda 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 And go across De la cuerda De la cuerda De la cuerda Thank you 24 What is that One of the 24 It's just a shorter scale For mustangs And jaguars Pero no es diferente, todavía está en 24 inches y seguirá la misma forma. ¿En 24 inches? Es la escala. Es la escala. Ok, ya. Es muy diferente. ¿Y el tamaño del tamaño? Oh, no, 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 no. No, el tamaño, no, no, no. La heitza de los bs para la acción que se medirá aquí, no, realmente depende de la radiación del dedo. Si tienes una guitarra de Fender style con una radiación de 7 y 4 inch, lo tendrías a 5 y 6. Entonces, 5, 6, 4, 6, 6, 6. ¿Pregunta, comentario? No, la verdad es que no, lo único que tienen que checar es que cuando, si se fijaron que para que la cuerda quede a la altura de lo que ya dije de los 5, 64 oz, eso lo van a subir con los postes. Ya que estén esos dos, lo único que tienen que hacer es igualar el resto de la misma altura. Y eso es todo. Ah, o sea, dependiendo del calibre entonces no van todos a la misma altura. Pero regularmente, la mayoría, todos tienen la misma medida, es el que te acabo de decir. De todas maneras digo, las medidas van a venir ahí. Ah, ok. Si cambia el calibre y hay una medida especial, va a venir en el ahorita que te vamos a mandar. Gracias. Pregunta. Pregunta, por favor. Acerca de la altura de los pickups, de las pastillas. Ahí va, para allá. ¿Cuál sería la altura ideal? Además de si es diferente en el strato, en la tele o en la Jaguar, la altura de los pickups. Ok. Así que, creo que si lo hicimos bien bien. ¿Quieres saber sobre la altura de los pickups? Si es diferente entre el strato, la tele... Sí y no. La diferencia es si es un humbucker o un single coil. Single coils, necesitas tener un poco más bajo, porque tienen un mucho más fuerte magneto. Un humbucker, ya que tiene dos coales que van en opción de dirección, el magneto es mucho más bajo y mucho más fuerte, por lo que es por lo que a veces, humbuckers tendrán a ser un poco más fuerte.